Es que no sé cómo lo fue en ti, pero Sería la letra, no sé si te atreverte Ojalá te encuentro en mi casa, me sorprende Todo el mundo evoqué Y todo el mundo evoqué Ya que no puedo, así me tengo Mi corazón más tarde verde, no puedo sacarte de mi mente Es que no sé si te atreverte, no puedo sacarte de mi mente Es que no sé si te atreverte, no puedo sacarte de mi mente Es que no sé si te atreverte, no puedo sacarte de mi mente Mi corazón más tarde verde, no puedo sacarte de mi mente Es que no sé si te atreverte, no puedo sacarte de mi mente Si te atreverte, no puedo sacarte de mi mente